Buenas tardes, estamos en Vectores y Siluetas estamos imprimiendo lo que son cajas de cartón esta se va a usar para entregar fotografías estamos usando lo que es tinta vinil mate en una malla de 90 hilos agregándole su P400 y su P500 para hacerlo un poquito más manejable y que no se seque tan rápida la malla como verán nos queda el diseño bastante definido estamos usando pinta color negro y la caja como vemos color K o color KF en este caso tenemos unas cuantas que imprimir y aquí va a haber todo el proceso y damos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.